¡Hola gente gente de YouTube! Yo soy Ivanoxapps y bueno chicos en este video les voy a enseñar un pequeño tutorial de cómo solucionar todos los problemas que les puedan haber pasado con su iPhone si es que se les presenta alguno de estos problemas como por ejemplo que olvidaron la contraseña de su iPhone, que pusieron el código mal varias veces, que la pantalla de su dispositivo está rota y no pueden activar o no pueden poner la contraseña también que su Apple ID ha sido desactivado y todas esas cuestiones, vamos a poder eliminarlo con tan solo un clic desbloqueando nuestro iPhone sin necesidad de utilizar iTunes y saltando el código de 4 dígitos, 6 dígitos, Touch ID, Face ID, etc. También vamos a poder quitar el Apple ID de los iPhone sin contraseña desde versiones de iOS 11 y anteriores esta aplicación es totalmente compatible con iOS y iPadOS 14 y los iPhone 12 y diferentes iPhone, así que por lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema así que bien, no les voy a quitar mucho tiempo y vamos a ver la aplicación cómo es y cómo es que funciona bien, como ustedes pueden ver esta es la interfaz de la aplicación, es una aplicación muy simple pero muy muy interesante porque en primer lugar lo que nos va a poder permitir es poder desbloquear nuestro iPhone desde la pantalla esto es por si se les ha olvidado el código, si no se lo saben o quieren desbloquear un teléfono de un amigo que les ha pedido ese favor porque él pues se lo bloquearon o ya no pudo o ya no supo como ustedes pueden ver nos aparece la primera opción que es quitar el código del iPhone aquí lo que va a hacer la aplicación es que nos va a detectar nuestro dispositivo en este caso está detectando que tengo un iPad de séptima generación y nos va a bajar el firmware que corresponde a nuestro respectivo dispositivo si ustedes quieren pueden aquí guardar el IPSW o el sistema operativo en el escritorio y una vez que ya tengan eso le vamos a dar aquí en descargar y va a empezar a bajar el firmware o el software de nuestro dispositivo para una vez que ya esté previamente bajado pues lógicamente lo vamos a instalar en nuestro dispositivo o la misma aplicación lo va a instalar nosotros no tenemos que moverle absolutamente nada si ustedes ya tienen por alguna razón el IPSW que es pues más que nada el sistema operativo iOS por así decirlo vamos a tener que buscarlo aquí y lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a abrir una vez que le demos a abrir va a empezar a cargarse aquí en la aplicación y la aplicación va a hacer absolutamente todo va a empezar a cargar, va a empezar a actualizar nuestro iPhone y a eliminar la contraseña o el bloqueo que tenga de pantalla por si se les ha olvidado o lo han bloqueado por muchas situaciones así que bien, esto sería lo más simple que pueden hacer, esto es lo más común y también está la opción de eliminar Apple ID como ya se los había comentado tiene diferentes tipos de características para poder desbloquear un iPad o un iPhone en este caso nos pide que esté en iOS 11 o inferior y también nos pide que el dispositivo no sea un dispositivo tan nuevo para poderlo hacer en este caso mi iPad no es compatible porque está en una versión de iPadOS 14.1 por lo cual si este iPad estuviera en una versión inferior pudiéramos eliminar el Apple ID y la cuenta y dejarla limpia para poderla utilizar con un Apple ID nuevo es una aplicación sumamente sencilla de utilizar con tan solo un clic la aplicación va a hacer todo el trabajo tú no tienes que preocuparte absolutamente de nada únicamente checar que tu dispositivo tenga un porcentaje de pila apropiado arriba del 50% cuando lo vayas a actualizar o también que tu dispositivo sea una versión inferior y todo eso antes de concluir con este video quiero decirles que les voy a regalar una licencia de esta aplicación ustedes dejen en los comentarios que son Windows o Mac y también dejen la razón por la cual quieren esta aplicación antes de concluir también quiero decirles que toda la información y todo va a estar en la descripción para que ustedes vayan y chequen la aplicación y la prueben si es que así lo desean de mi parte esto sería todo muchísimas gracias por haber visto este video si les ha gustado y más que nada les ha servido ya saben denle like, ponganle foro y todo el quiero sugerencia cojan la caja de comentarios y bueno chicos y nada más que decirme si yo soy Bruno quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye chau 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 chau